¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y el único ojo que puede hacer conocido lo desconocido es el ojo neutro, el ojo del eje del ser que hacemos en la metodología. Es el único ojo que te puede dar la ecuación. Y acá vamos a poner un ejemplo, supongamos que tenemos una calculadora y le vamos a poner un montón de números larguísimos y le vamos a poner por otro número larguísimo con comas y cosas bien complicadas. Y le vamos a poner raíz cuadrada y le vamos a poner lo que sea y después resulta que apretamos el igual y nos da un resultado. Lo mismo, si nosotros podemos estar miles y miles de años en la distorsión y cuando decimos me pongo en punto cero y retorno, el retorno es inmediato. Si mi identidad no queda atrapada en el plano y estoy en el punto cero del plano, es como apretar el igual en la calculadora. Lo mismo, no hay que hacer esfuerzo de ningún tipo, simplemente reconocer la plantilla de la ley, el sistema de referencias, cómo opera y de tonto a brillante. Y de tonto a brillante, y de tonto a brillante. No hay tonto, no hay brillante, ¿eh? No hay tonto, no hay brillante. Recuerden, si no, el video anterior. O sea, necesito estar tonto en la cancha y jugar tonto. Porque ese tonto, las distorsiones necesitan ser conocidas. Entonces, mis observadores de menor y de mayor velocidad necesitan tomar como un GPS de qué parte de la distorsión me encuentro. Y sacar los cálculos. Y si yo me pongo a interferir en que quiero hacer las cosas bien, no tiene ningún sentido. Esto no tiene, pero ningún sentido. Entonces, hago las cosas mal y mis observadores de mayor velocidad sacan las cuentas. ¿Dónde estoy? ¿En qué parte del error estoy? Y me vienen a buscar. Se sincronizan. Aparecen cosas que me modifican la percepción. Y después, ¡uf! Cuando todo fue modificado, simplemente porque lo dejé suelto, entonces me vuelvo extraordinario. Y en este instante, tenemos que entender la lógica que está atrás de esto. Porque es una lógica que nos va a llevar a una evolución que no tiene fronteras. no tiene fronteras.